Mi esposa, Mariela Pérez Vamos todos a cantar, amén Gloria a Dios Dime qué es la salvación ¿Acaso no es más que decir una oración? Más que un camino hacia el cielo ¿Qué quiero decir ser de Él? Que fui creada a su imagen Con un propósito existo El luz de la sal y la luz de la tierra El luz de la sal y la luz Los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Y gracia levántate ya Para ver con los ojos que Cristo ve Podríamos mostrar el cielo Muestra lo que es el de él Pues fui creado a su imagen Todo después de su destino, su destino El desenlaza y la luz de la tierra El desenlaza y la luz El desenlaza y la luz de la tierra El desenlaza y la luz Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Los redimidos digan aquí estoy Dilo, dilo Que yo Redimido soy Soy redimido Redimido soy Soy redimido Redimido soy Soy redimido Él es el sol y la luz de la tierra El desenlazón y la luz El desenlazón y la luz de la tierra El desenlazón y la luz Que los redimidos se levanten Que los redimidos se levanten Que los redimidos se levanten Vamos, vamos Los redimidos digan a que son Los redimidos digan a que son Los redimidos digan a que son Dilo, dilo que yo Redimido soy, soy redimido 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 Predimidos Los predimidos siguen a fiestos Los predimidos siguen a fiestos Los predimidos siguen a fiestos